Muchos han hablado del tema, que es el fin de una era espiritual, que es una fecha que cambiará dramáticamente la historia o que en verdad es el Armagedón. El caso es que para muchos, interpretando a los mayas y su calendario, el 23 de diciembre de 2012 es el día en que el mundo acabará. Así que en plan B nos estuvimos preguntando, ¿qué es eso que todo el mundo debía hacer antes de que llegue el apocalipsis? Por esta razón, de ahora en adelante, durante los próximos 11 meses, les estaremos mostrando esas experiencias que usted no puede dejar de vivir. Estaremos buscando el plan B antes del fin del mundo. Bienvenidos. Para empezar esta serie de especiales mensuales, pensamos que una de las experiencias que todo el mundo debe vivir es la cocina. A todos nos gusta comer, pero rara vez nos preguntamos qué hay más allá de la mesa. Esto es lo que responderemos en este plan B antes del fin del mundo. Pero más allá de disfrutar los manjares que día a día se nos presentan, nos preguntamos de qué otra manera se puede disfrutar esta experiencia fundamental para el ser humano. Así fue como encontramos al chef Diego Moreno, que a bordo de su bicicleta está realizando un recorrido social y cultural por la cocina latinoamericana. Hola, soy Diego Moreno, cocinero profesional del Colegio de Cocineros Gatos Dumas de Bogotá. Y pues hace 10 meses emprendí una gira gastronómica por toda Suramérica. Lo vengo realizando en bicicleta. En este momento me encuentro en la ciudad de La Paz y pues aquí estoy trabajando actualmente en un restaurante y voy a estar un mes. Luego continúo mi camino hacia el sur del continente. Hay que viajar y conocer nuevas culturas, conocer nuevas palabras, probar platos nuevos. Te da un conocimiento impresionante. En un solo mes de viaje tú puedes aprender mucho, mucho más de lo que aprenderías en 10 años de cualquier colegio o universidad. Una comida que probé, que pensé que era desagradable y resultó siendo de mi agrado, fue el suri. El suri es un gusano que se come en la selva, en Iquitos, en la Amazonía peruana. Un gusano muy grande, peludo y de un aspecto realmente desagradable. Pero al probarlo su sabor es muy, muy rico. Es como, sabe como parecido a la mantequilla de hierbabuena. Muy desagradable a la vista pero muy agradable al paladar. Si me preguntan qué plato deberíamos probar antes de que se acabe el mundo, no nos podemos ir de este planeta sin disfrutar en las playas de Copacabana o de la Isla del Sol, un delicioso plato de isp. Yo soy de Colombia. ¿Allá el isp no? Allá no. El isp lo conocí en el lago Tificata. Ah, muy rico. Sí, muy rico. ¿Rico es el isp? Yo soy cocinero en Colombia. Ah, ok. Yo vengo aprendiendo de cocinar. Ah, qué bien. Sí, bien chévere. Pero, ¿cómo no? Allá no va a poder cocinar. No, pero lo cocino acá. Ah, claro. Me lo llevo en la memoria. Ah, eso. Bueno, un sitio al que hay que ir a comer antes de que se acabe el mundo, realmente no es un sitio, es más bien una ruta. Yo iría a Fortalecillas en el Huila a comer bizcochos de achira. De ahí, voy a Otavalo a probar el cevichocho. Bajo a la costa ecuatoriana y me pide un encebollado, delicioso. Luego, entro a Perú y pues un ceviche, cómo no, en el parque natural Paracas, una playa hermosa. Así se puede acabar el mundo. Así me iría feliz a recorrer el universo y a conocer otros planetas. Lo mágico de la cocina es que a través de ella tú puedes transmitir tus emociones. A través de un plato de comida yo como cocinero puedo transferir todo mi amor, mi alegría, mi frustración, mi depresión, mi rabia. Por eso es importante estar en buena actitud al momento de cocinar. Bueno, la razón por la que decidí emprender esta gira por Sudamérica es, pues, primero que todo, porque me encanta viajar. El objetivo de mi proyecto es recorrer en bicicleta los 10 países de Sudamérica para adentrarme en lo profundo de su gastronomía. Conocer chef, restaurantes, preparaciones, platos, rituales, ingredientes y de esta manera poder empezar a difundir los que me parecen a mí que más aportan a llevar una vida sana, una mejor alimentación para la población. Si ustedes están interesados en conocer más acerca del proyecto, en seguir mi ruta, en leer las crónicas, todo lo que voy publicando, hacer comentarios, preguntas, todo lo que quieran saber sobre la gastronomía suramericana, no duden en visitar la página www.latinoamericasana.com. Ahí podremos mantener un contacto muy estrecho. Y, pues, nada, espero que nos veamos más adelante. Muchas gracias. Preparar un arroz y unos huevos no es suficiente. Qué mejor que sorprender a la pareja o a la familia con una buena receta. Así que nos vinimos a la Escuela de Gastronomía Mariano Moreno a aprender con los que de verdad saben de esto, porque no puede llegar el fin del mundo sin que aprendamos a vivir la cocina. Vamos a hacer una preparación de una paella mixta. Pero primero vamos a hacer una base con una especie de guiso, un rehogado, que se llama, o pues se le dice comúnmente el mojo. El mojo básicamente consta de qué? Consta de un tomate finamente picado, consta de unas cebollitas, tanto blanca como morada, muy finamente picada. Trabajamos también nuestro pimentón que ha sido previamente asado. Vamos a incorporarle el ajo, miren, el ajito que fue hecho a base de aceite de oliva con una cabecita de ajo aproximadamente. Vamos a incorporarle unas pizquitas de páprica, parte de pimienta negra en pepa. Y esto que ustedes ven aquí se llama el culis del tomate. Todo este líquido salió aproximadamente de siete tomates. Después de toda esta preparación lo que vamos a hacer también es trabajar el aceite de oliva. Es una preparación bastante deliciosa. Yo creo que la mejor forma de abordar el mundo, o como nuestro lema como escuela, es conocer el mundo cocinando. Para abordar esta parte de la cocción vamos a utilizar un fuego, un fuego bastante fuerte. Vamos a empezar sellando las carnes, lograr que se forme un caramelo en las carnes, dándole un poco más de consistencia y un poco más de sabor. Nuestro cerdo. Por otra parte vamos incorporando el pollo. Vamos a ir sellando entonces, como les decía, nuestras carnes. Miren. Vamos a continuar con los más grandes. Vamos a trabajar nuestros langostinos. Gracias. Langostinos que han sido previamente arreglados. Camarones. Camarón tigre, que no tenga nada de agua, puede ser lo posible. ¿Qué tengo acá? Tengo brandy. ¿Listo? Tenemos una preparación. Miren, si yo quiero seguirle colocando, avivaré mucho más el fuego, miren. Y se me va a demorar en la llanta. Vamos a incorporar un poquito de vino blanco. ¿Ok? Y vamos a aromatizar con un poco de orégano. Al retomar nuestro mojo nos hace falta un ingrediente fundamental. Que es el azafrán. Nos va a ayudar un poco a el sabor de nuestro mojo. Y vamos a comenzar a incorporarlo de una manera no muy exagerada. ¿Qué necesita para empezar a estudiar? Necesita, la verdad, tener presente que esto es lo que quiere de su vida. Nosotros los cocineros nos caracterizamos por ser muy nómadas, por ser muy viajeros, por ser muy aventureros. En este caso el arroz. ¿Ok? Vamos a trabajar un arroz en nuestra preparación. Y vamos a distribuirla muy bien. Bueno, aquí tenemos, miren, estamos sellando pues prácticamente nuestro mojo. Y por último vamos a incorporarle un fumet de langosta. Aquí vamos a incorporarlo. Esta va a ser como nuestra parte húmeda, miren. Vamos a esperar hasta que empiece su punto de hervor. Y estaremos pues prestos a que aproximadamente en unos 20 o 25 minutos. Vamos a bajar un poquito el fuego para que no sea tan rápido como tan arrebatada su producción. Cuando esté más saquito, cuando veamos más los ingredientes, vamos a decorarla con los, con las mejillones y los anillos de caramá. Entonces vamos a tener en cuenta que un buen cocinero tiene que tener un alma nómada. Tiene que tener un alma de gitano. Conocer la cocina, viajar por el mundo es súper importante. Siempre se lo digo a mis estudiantes. Bueno, listo. Aquí están los de, el de la foto, el de ustedes, por favor, que sea una técnica, algo muy importante. Como siempre recomendarles que sea la cocina una de las mejores cosas para hacer antes de que se acabe el mundo. Gracias. Gracias. Bueno, yo me fui con mi hija a la CCM a ver la película 1912, no, 2012. Y bueno, ¿sabes lo que pensé? A mí me gusta mucho el mar, la navegación. Así que le dije a mi hija, a mi señora, irnos con un melero en el mar y si me muero, me muero. Y por otro lado me llevaría un buen plato, mi perro y mi familia y nada más. Eso es lo que les recomiendo. Ahora, ¿por qué dirán la familia y la comida? La comida es lo único en la vida que uno recuerda en los momentos más adhéroes de la vida. Si uno se va a casar, ¿dónde le proponen? A su mujer el casamiento, en un restaurante. Uno se pone de novia en un restaurante. Uno cierra los negocios en un restaurante. Uno se arregla con la novia en un restaurante. Así que yo digo que la cocina siempre es una de las personas. Así que ya saben, si se acaba el mundo, al menos vamos con el estomago lleno. Así que bueno, nos vemos, chau. Y a los sumos nos montaremos todos arriba. Nos vemos, fin del mundo. Chau.